La Ordenanza Municipal La Ordenanza Municipal La Constitución habla claramente en el artículo 76 y habla sobre los jueces con las personas que nos podrán juzgar de una u otra manera, siendo con la responsabilidad o ratificando el estado de inocencia. Lo que sin duda se cuestiona es cómo puede ser posible que en este caso la empresa pública de transporte asuma la responsabilidad de llevar los procesos que se efectúan a causa de las situaciones de tránsito con causa a los estacionamientos indebidos, lo que según los analistas vendría siendo juez y parte del accionar, dejando en indefensión al usuario. En el momento que se entra en vigencia esta ordenanza y lamentablemente se estaría vulnerando un derecho a la legítima defensa, ya claramente lo dice el artículo 37 de esta ordenanza, si mal no recuerdo, que se los considera ya como infractores a las personas. Mire, desde ahí se está vulnerando un derecho a la legítima defensa, un derecho constitucional que habla sobre la presunción de inocencia. Agregan finalmente las consecuencias que la aplicación de dicha ordenanza podría traer. Primero de esas circunstancias, el tema del procedimiento para sancionar las supuestas infracciones que contiene esta ordenanza deben ser llevadas a través de un juzgador, es decir, de un juez de garantías penales, en este caso, en materia de contravención de tránsito, para que esta persona que sí es competente, independiente, imparcial, pueda juzgar la situación jurídica del impugnante, más no esta comisión que va a ser creada que está prohibida por la Constitución. Una apelación ante la Corte Constitucional es lo que se presentará ante la aprobación, registro y publicación de dicha ordenanza que aparentemente estaría yendo por encima de los poderes constitucionales.